Muy bien, ya estamos entonces en vivo grabando este workshop de tu estrategia digital completa en un slide. Tenemos acá la dicha, ahora lo vamos a presentar, de tener como invitado a Luis Betancourt de Colombia para el mundo, o al menos para el mundo de habla hispana, ¿no? Y aprovecho para recordar a los que se vayan sumando que pueden ir dejándonos en el chat las preguntas que tengan sobre marketing digital, preguntas que tengan ahora, preguntas que surjan durante la charla y después las vamos a ir resolviendo. También la invitación es a lo que se sumen, compartir de dónde se conectan, si tienen algún emprendimiento, compartir si quieren el rubro del emprendimiento como para también que podamos ahí ir conociéndonos. Les cuento para los que nunca han estado en uno de estos eventos de Startup Grind, Startup Grind es una comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores, es la más grande del mundo. Nosotros actualmente somos aproximadamente 5 millones de miembros. Solo en la TAM somos 50.000 miembros. Y Startup Grind nace en Silicon Valley con esta idea de poder, entre otras cosas, ¿no? Tratar de dar apoyo a los emprendedores a partir de 3 pilares, ¿no? Por un lado, lo que es la inspiración a través de entrevistas a emprendedores que han tenido una trayectoria y de pronto podemos también aprender sobre ellos, sobre su camino, encontrar ahí inspiración en ese recorrido. También lo que es conexión, que justamente tiene que ver con esta idea de que Startup Grind está en todos lados, en más de 125 países. Entonces, eso permite que podamos ahí generar conexiones que apoyen también el ecosistema local desde el país donde están hacia el mundo. Y no, digamos, no es menor lo que es educación, ¿no? Poder brindar actividades, como es el caso de la que vamos a tener hoy, donde los emprendedores puedan aprender algo nuevo de la mano de un experto. Así que, como siempre, la invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales, que ahí es donde nosotros, por lo general, dejamos todas las novedades. Ahí justamente preguntan en el chat si nosotros dejamos grabadas las charlas. Sí, efectivamente se graba esta charla para que, en caso de que no puedan visualizarla ahora, la van a poder ver desde YouTube o la van a poder escuchar desde nuestro podcast de Startup Grind Buenos Aires, que los invito también a los que quieran sumar y escuchar las charlas previas, que son sumamente interesantes. Aprovecho para agradecer a los partners que nos acompañan. Voy a mencionar, por ejemplo, a Emprear, que es una ONG que promueve el espíritu emprendedor. NextTP Corporate Partners, que es una plataforma de innovación abierta que busca acelerar los procesos de innovación de grandes empresas con grandes startups. Area 3, que es el hub preferido del ecosistema emprendedor de Argentina. Inicia, que es una asociación de emprendedores para la promoción de negocios responsables. CEDEX, que es el centro de emprendedores de la Universidad de Palermo, que, entre otras actividades, brinda talleres y mentoreo. Y la Universidad Abierta Interamericana, que tiene un proyecto educativo que también busca promover lo que es la cultura emprendedora a través de diferentes actividades, de formaciones y de beneficios. Como siempre, también agradezco al equipo que siempre nos da apoyo desde la preparación del evento y el post-evento, que, como les decía, va a quedar grabado. Y el workshop de hoy tiene que ver con una pregunta que hacen muchas startups, muchos emprendedores que, de pronto, no están muy seguros cómo encarar su estrategia de marketing digital, sobre todo porque estamos hablando de presupuestos que son acotados, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es una alegría enorme que Luis Bentancur hoy haya aceptado esta invitación. Y justamente ahora cuando cuente quién es Luis, para los que no lo conocen, se van a dar cuenta de por qué. Luis es un maestro en todo lo que se refiere a marketing digital, pero también entiende mucho a las startups. Él es entrenador, es asesor, es conferencista en marketing digital, tiene más de 18 años de experiencia, es mentor de Google for Startups Accelerator, de Apps.co, de Huayra, de Rockstar de Holanda, Torre Negra y el Founder Institute, que también es una iniciativa global. Entre su vasta trayectoria, apoyó en sus estrategias de marketing digital a empresas muy conocidas como, por ejemplo, Rappi, ProColombia, VoiceBunny, PharmaTodo, Compensar, bueno, muchas marcas también de la región, de Latam y no solamente de Colombia, ¿no? Y más de 10.000 personas han participado de sus entrenamientos, de sus cursos y talleres. Así que eso es la explicación de por qué me causa mucha emoción que este workshop sea dictado por Luis, que también nos ha prometido en exclusiva estrenar un contenido en específico para este taller, así que ustedes van a ser los primeros en conocer el secreto. Y hablando de secreto, recuerden dejar ahí las preguntas frecuentes, todo aquello que quisieron saber de marketing y no se animaron a preguntar, lo pueden dejar en el módulo de preguntas frecuentes. Ahí veo que se están conectando también desde Bolivia, bueno, de Buenos Aires. Hay ahí algunos emprendimientos, así que genial, vayan ahí dejando en el chat. Y ahora sí, Luis, muy bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Sol, y a ustedes, a la comunidad, por abrirme las puertas. Para mí siempre es un gusto participar en este tipo de espacios. Luis, efectivamente, fíjense que un poco, no es que lo haya planeado así, realmente fue un poco una alineación de planetas, pero la charla que les voy a compartir el día de hoy es una charla que nació en el contexto del Google Launchpad, que era como se llamaba antes la aceleradora de Google, en un evento en México. Y fue una charla en la que yo decidí poner todo lo que en ese momento era la estrategia digital en un solo slide. Esta charla es como mi charla insignia. La he llevado, he tenido la posibilidad de llevarla a muchos lugares. De hecho, calculo que más o menos en el 2018, tuve la oportunidad de compartirla con un grupo de emprendedores en Área 3, que estaban justamente en proceso de aceleración con Google allí. En el 2020, con la pandemia, hice la segunda versión y el fin de semana la tercera. Y le contaba hace un ratito a Sol que ustedes van a ser el primer grupo de seres humanos que va a ver esa tercera versión en vivo y en directo. Así que, bueno, espero que les guste. Espero que les ayude, sobre todo con un objetivo específico, y es a visualizar el panorama hacia el cual necesitamos caminar. Creo que uno de los principales retos que ofrece el marketing digital es que todos tenemos clarísimo su importancia. Estoy seguro que no necesito invertir un solo segundo en hablarles de lo importante que es. Si teníamos alguna duda, estos últimos dos años terminaron por borrarlas completamente. Les quedo clarísimo lo vital que es. Lo que normalmente sucede es que cuando nos sentamos realmente a hacerlo, muchas veces no sabemos por dónde arrancar, o lo vemos como algo tan complejo que no sabemos muy claro como por dónde abordar. Entonces, de eso se va a tratar nuestro ejercicio de hoy. Creo que la presentación, pues, está absolutamente clara. Soy súper generosa con ella. Solamente para sumar, luisbetancourt.co. Ahí encuentran toda mi información de contacto en lo que pueda apoyarles con el mayor gusto. Este es un ejercicio, como les contaba, que va a suceder todo en este slide. Probablemente, bueno, no sabría, pero es muy probable que sea la presentación más corta que ustedes habrán visto en su vida. Se van a dar cuenta que tiene un montón de información, pero todo, absolutamente todo, va a suceder en este tablero acrílico, en este slide. Vamos a poner aquí los elementos de la estrategia digital. El objetivo es que ustedes también a manera un poco de diagnóstico o checklist, pues, vayan haciendo el paralelo con su propio negocio, con su emprendimiento, para ver de todos estos elementos qué necesitamos tener claro, cuáles ya de pronto, cuáles de estos ítems ya trabajaron, ya están funcionando, les dan buenos resultados, cuál tal vez no les dieran muy buenos resultados y los tienen en stand-by, pero tal vez valga la pena volver a probar, cuáles todavía no han probado y valdría la pena. Bueno, mejor dicho, la idea es que ustedes se vayan de aquí. Si todo sale bien, con trabajo más o menos para uno o dos años. Así que creo que si todo sale bien, va a ser una sesión. Van a tener tarea para el hogar. Tal, tal cual. Entonces, me van a sentir corriendo un poquito, porque el tiempo es un poco corto para todo lo que les quiero compartir, pero no se preocupen. Igual, como les decía Sol, vayan dejando sus preguntas allí. Si el tiempo no nos da para contestarlas todas, yo me encargo luego de contestarlas y de alguna manera les haremos llegar la respuesta. Entonces, nuestro recorrido va a empezar con una primera, con un primer elemento que yo llamo las bases de la estrategia digital. Son unos elementos que realmente anteceden a la estrategia digital. Son elementos que deberíamos haber desarrollado incluso en el momento de concepción de nuestro negocio y son los siguientes. Vayan ustedes tomando nota para ver si ya los tienen hechos y chequen. Primero, el canvas de modelo de negocio. Este canvas se ha vuelto un estándar mundial. El canvas es un invento de un personaje que se llama Alexander Osterbartel, o algo así. Nunca he sabido bien cómo pronunciar su apellido, pero es una metodología muy usada a nivel mundial en emprendimiento para documentar los modelos de negocio. Entonces, asegúrense que tengan desarrollado su canvas de modelo de negocio. Segundo elemento, importantísimo, necesitamos tener claros nuestros objetivos de negocio. Y esos objetivos de negocio, hoy en día yo recomiendo desarrollarlos a través de una metodología de Google que se llama los OKRs, por las siglas Objective Key Results. Segundo punto. Necesitamos conocer a nuestro público y eso usualmente lo hacemos a través de un ejercicio. Puede tener varios nombres. Normalmente lo conocemos como desarrollo de arquetipos de usuario o en inglés se le conoce como buyer personas. Son unos formatitos donde documentamos cuáles son las características de ese público objetivo, de ese potencial cliente para nuestro negocio. Tres puntos. Cuarto punto. El análisis de palabras clave. El análisis de palabras clave es un ejercicio fundamental para identificar cómo, perdóname un segundo, cómo nos buscan nuestro público objetivo en Google. Cuáles son esas frases que utilizan para encontrarnos en Google. Cuarto punto. Quinto punto. Un análisis de competidores. Uno de los, tal vez, dolores más comunes que he visto en el mundo del emprendimiento, es que estamos tan enamorados de nuestro producto que a veces se nos olvida mirar alrededor y ver quién más está haciendo algo parecido. Y a veces resultamos reinventándonos la rueda. Y no digo que esté mal reinventarse la rueda si la vamos a mejorar. Lo que está mal es reinventarnos la rueda para hacer lo mismo o algo que... Por aquí no desconecté el teléfono y me estaba entrando una llamada. Creo que ya me están escuchando. De nuevo. Ahí te escuchamos de nuevo. Ahí se cortó justo cuando dijiste no reinventar la rueda, si no es para hacer, si es para hacer lo mismo, ¿no? Eso. Lo que necesitamos hacer la rueda o reinventar la rueda es para mejorarla. Entonces, importante para tenerlo allí en cuenta. Y el último punto importante es un ejercicio que también seguramente ustedes hicieron y es la construcción de la marca. Ojo, que esa marca a veces se nos reduce a simplemente mandé a hacer un logo y la marca va mucho más allá que un logo. La marca definitivamente está compuesta por el logo. Ahí hay unos colores que van a identificar la marca, unas tipografías, pero detrás de eso hay otros elementos. ¿Cuál es la esencia de su marca? ¿Cuáles son esos valores o atributos que quieren que tenga su marca? ¿Cuál es la personalidad de su marca? Hay unos ejercicios valiosísimos alrededor de una teoría de arquetipos de marca. Hay unos arquetipos que vienen del psicoanálisis, un personaje que se llama Carl Jung. Si no me falla la moría, son 12 arquetipos de marca diferentes. Y aquí vamos a elegir en dónde ubicamos nuestra marca. Y eso nos va a dar un enviamiento claro de comunicación para saber cómo expresarlos y cómo transmitir información de acuerdo con esa personalidad de marca. Esos son los seis elementos clave que les recomiendo. Bueno, por aquí está mencionando Felipe que el audio está en problemas. Ah, bueno, pero ya estamos bien, ¿cierto? Sí, se escuchó un poco robótico, pero simplemente resumo lo que mencionaste, que hablaste de, bueno, de la construcción de marca, de los valores, de la personalidad de marca, en base a estos 12 arquetipos de Zoom, por si no se escuchaba en este momento. Ahora se escucha perfecto. Listo. Ustedes van avisando a veces las conexiones como que van y vienen, pero si me escucharon bien y se entiende, entonces estamos en otro lado. Esto es las bases, es decir, a partir de esas bases es que vamos a empezar a construir nuestra estrategia digital. Lo primero que vamos a hacer es construir unos activos digitales y dentro de esos activos digitales, uno de los más comunes es nuestro sitio web. Es un elemento fundamental porque es aquí donde vamos a convertir a esos navegantes del internet en clientes. Hoy en día hay una creencia y hay un comentario que cada vez se escucha más por allí y es que el sitio web de pronto ya no es necesario. Si yo tengo una cuenta en Instagram o WhatsApp tal vez ya no necesito un sitio web. Y la realidad es que el 8 de octubre del año pasado nos quedóísimo que eso no es así. ¿Se acuerdan qué pasó el 8 de octubre del año pasado del 2021? Ahí, perdón. Te estamos perdiendo, me parece. Voy resumiendo que hablabas de los activos digitales, uno de los más comunes, el sitio web, y cómo nosotros convertimos a esos navegantes en clientes. Y mencionaste el 8 de octubre. Yo no recuerdo qué pasó el 8 de octubre, así que si alguno se anima a apostar mientras tanto. Vamos a ver si, vamos a ver si logramos, si se vuelve a robotizar, intento cambiarme al plan de datos del celular, a ver si de pronto por esa vía nos funciona mejor. Ahí Felipe arriesgó y dice... Y ganó. Ah, perfecto. Se cayó WhatsApp y se cayó Instagram. Muy bien, Sebastián también ahí ganó. Darle un premio a los dos, a Felicidad Sebastián. Ahí volvió la voz robótica, perdón. Entonces, espérame, vamos a hacer un intento por aquí. Excelente. Si podemos. Claro, fue cuando algunos habían augurado el fin del mundo. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. No puedo creer que ya pasó tanto tiempo, el 8 de octubre. Pero sí, como dice Felipe, el mundo se acabó, pero aquí seguimos. Tal cual, tal cual. Sí, fue algo... Porque siempre se cae una sola plataforma acá, fue como... Tal cual. Se cayeron todas a la vez. Ahí te escucho perfecto. No sé si cambiaste, a ver. Aquí volví a entrar. ¿Te escucho? Te escuchamos. Perfecto. Sí. ¿Qué tal se escucha ahí? Excelente. Excelente. Ahí Hernán preguntó, ¿cuál fue el primer ítem de las bases del plan? El canvas. Fue lo que primero... Canvas del modelo de negocio. Exacto. Ahí va. Canvas del modelo de negocio, objetivos, ojalá basados en OKRs. Análisis del público objetivo, desarrollo de arquetipos de usuario, varias personas se llama. Análisis de palabras clave. Análisis de competidores y manual de identidad de marca. Es como usualmente se le conoce a ese documento. ¿Listo? Chanfli. ¿Qué está pasando? Hola. Ahí me sugiere, Felipe, a ver si probamos sin la cámara, a ver si compartiendo solo pantalla, mejora un poco la conexión. Porque se acaba de ir por un momento. No me preocupes. Espérame un segundito. Miremos a ver. Ahí se escucha perfecto. ¿Sí? Ahí perfecto. A ver, vamos a volver a compartir pantalla. Avísenme. Ahí, para los que preguntan, después vamos a compartir la grabación. Así que, para ahí, para que estén atentos. Listo. Bueno, la realidad es que yo soy un robot, soy un holograma. El Luis de verdad en este momento está en Fiji disfrutando de la playa con un cóctel. Pero me mandó a compartir con ustedes el ejercicio de hoy. Bueno, no te vamos a juzgar por tu condición de robot. Acá venimos por el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Se les agradece. Bueno, cruzados los dedos, esperemos que los temas de conexión funcionen mejor. Ahora, entonces, ahí me están escuchando bien, ¿verdad? No. Está robótico. Se escucha igual. No es que no se escucha, pero está un poco robótica la voz. Muy grave. No me preocupa. ¿Qué hacemos? Déjame ver, porque sí está como medio lento esto. Ay, Chonfiel. Y aquí no tenemos ninguna posibilidad de unirme por teléfono, ¿cierto? No tenemos píl alterna para unirme por teléfono. Bueno, la plataforma se puede acceder desde una computadora o desde el teléfono también. ¿Y cómo me puedo conectar por teléfono? ¿Tienen líneas locales o algo así? ¿Como Zoom o Google Meet? Ahí. Creo que murió de nuevo. No, no va a funcionar. Ay, chanfle. Chanfle. ¿Qué hacemos? Ahí ya, directamente no escucho nada. ¿Qué hacemos? Ahí. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, ok. Bueno, parece que el sol también se fue. O sea, hoy el morfi está haciendo de las suyas. Bueno, hagamos la prueba. Voy a seguir adelante y ustedes me avisan si en algún momento se pone la comunicación que no me entiendan. Si me entienden, estamos bien. Así que vamos avanzando. Esperemos que ahora hayan mejorado el ejercicio. Entonces, íbamos en nuestro sitio web. Es el epicentro de nuestra estrategia digital. Allí vamos a convertir a los navegantes en clientes. Este sitio web es un elemento clave y lastimosamente es uno de los elementos donde empieza todo a fallar. Típicamente, y en mi experiencia, los emprendedores nos toca crear el sitio web alrededor de tres veces y más o menos a la tercera vez estamos logrando el sitio web que necesitamos. El sitio web campeón, el que sí nos genera resultados de negocio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la idea es que hoy se lleven un par de recomendaciones para que esa construcción del sitio web, si aún no lo han hecho, sea mucho más directa y mucho más efectiva. Ese sitio web, en ocasiones, puede ser que vaya acompañado de una aplicación móvil. No siempre. La realidad es que hoy en día muchas empresas salen corriendo a crear una aplicación móvil. ¿Por qué? Ni idea, pero como todo el mundo está haciendo aplicaciones móviles, pues hay que hacer una aplicación móvil. Ojo, no es la idea. Las aplicaciones móviles responden a unas necesidades muy particulares y necesitamos definir si realmente nuestro caso de uso, nuestro modelo de negocio, requiere una aplicación móvil. No siempre se requiere. En ocasiones también nuestro sitio web puede tener un componente de comercio electrónico. De nuevo, no siempre. Algunos modelos de negocio lo llevan. Lo que es valioso es que con la pandemia este fue uno de los sectores que más creció. La adopción en el uso de medios electrónicos para pagar por Internet creció muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, que teníamos un poco de rezago en esta adopción y eso ha sido muy positivo para los negocios que tienen ese modelo. Y este cuarto elemento, si ya no es opcional, siempre les diría que debería estar allí y es nuestro blog. Esa sección de generación de contenido dentro de nuestro sitio web. Esta sección no necesariamente se tiene que llamar blog. Se puede llamar la libreta de sol, se puede llamar la bitácora de Marian, se puede llamar historias de Felipe. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Finalmente lo que importa es que haya una sección de generación de contenido. Ahora vamos a ver la importancia que tiene esta sección dentro de toda nuestra estrategia digital. Y hay una pequeña capa aquí que ya no está visible al usuario, pero también es importantísima y se compone principalmente de un elemento que conocemos como el CRM, por las siglas en inglés, Customer Relationship Management, es decir, manejo de relaciones con los clientes. Es la plataforma a través de la cual nosotros vamos a poder administrar ese relacionamiento y esos datos de los clientes y de los potenciales clientes que vamos consiguiendo durante nuestros ejercicios. Allí, algunos de ustedes tal vez arrancaron usando un CRM muy básico que puede ser una libreta, un cuaderno, una agenda, un post-it en una pared, una servilleta. Puede haber muchas formas de manejo de información de los clientes básicas. Algunos de pronto ya dimos el salto a una solución como Excel. Tenemos una hoja de cálculo en Excel o de pronto ya dimos el salto a la nube y tenemos tal vez una hoja de cálculo en Google Sheets. O en Office 360 podría ser. Y de pronto algunos ya dimos el salto a un software CRM, una solución en la nube como HubSpot, como Salesforce, como Soho, como BitTiger, como hay muchos software en la nube que también son muy útiles en ese sentido. La ventaja es que la información está en la nube, está, digamos que mucho más asequible, es mucho más fácil de mantener, es mucho más rápido, es mucho más robusto. Digamos que sería el ideal transitar hacia allá, hacia tener ese software CRM en la nube. Ese software tiene una implicación y es que como aquí estamos guardando datos, en muchos casos datos personales, tiene por obligación, por ley, que ir acompañado por una mecánica de aceptación de una política de tratamiento de datos. Allí debemos tener seguramente en nuestros formularios de captura de datos una casillita que diga acepto la política de privacidad y esa política que tiene que estar publicada en el sitio web debe estar en línea con la regulación en nuestros países o en los países en los que tengamos clientes. Allí el tema se está poniendo cada vez más riguroso. Esos son, digamos que en términos generales, nuestros activos digitales centrales y ese va a ser el epicentro de nuestra estrategia digital. Ahora vamos a empezar a hablar de los canales de adquisición y por aquí tenemos unos muy importantes que son los motores de búsqueda. Como, bueno, no les contaba por qué no les contaba, pero yo empecé mi vida profesional trabajando específicamente en un área del marketing digital que conocemos hoy en día como el SEO, el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Es una de las dos maneras como nosotros podemos traer tráfico de motores de búsqueda, optimizando nuestros sitios web. Yo trabajé siete años en total enfocado, única y exclusivamente en esta área. Ya luego me independicé, me abrí a todas las áreas del marketing digital y me dediqué a trabajar en SEO, pero también en otras estrategias que nos puedan ofrecer, digamos que. Esa estrategia integral que es la que les quiero compartir el día de hoy. Voy a arriesgarme aquí un poquitito a ver si de pronto funciona bien. Voy a volver con cámara. A ver si nos funciona. Ahí me ven nuevamente. Te vemos perfecto. Yo me voy a arriesgar también y voy a poner la cámara. Y se corta. Si se corta, me siento como me siento como un poco solo hablando sin que me vea. Pero veremos que funcione. Entonces, el tráfico de motores de búsqueda tiene una gran oportunidad. Es una gran ventaja y es que, si lo piensan, son personas que ya nos están buscando. Y ese hecho implica que ya tienen claro cuál es su problema, ya tienen claro cuál es la solución y ya la están buscando. Así que dentro del proceso de compra, si se quiere, son personas que están más avanzadas. Eso hace que usualmente el tráfico de motores de búsqueda tenga una probabilidad de conversión más alta. Eso significa una tasa de conversión probable un poco más alta. Pero además, usualmente nos ofrece una velocidad de cierre de negocios mayor. Porque el usuario tiene una necesidad muy latente. En muchos casos tiene urgencia. Así que es un tráfico muy apetecido que podemos lograr de dos maneras. Ya les conté la primera, SEO, optimizando nuestro sitio para que se posicione en los primeros lugares de MOL. Y la otra la conocemos como SEM, que es la publicidad paga en motores de búsqueda. En la mayoría de nuestros países se enfoca sobre todo en Google. Es el motor de búsqueda que todos utilizamos. Y esto es algo que podemos hacer en una plataforma que se llama Google Ads. Allí podemos entrar y pagar. Entramos a una subasta para aparecer en esos primeros anuncios que aparecen en las primeras posiciones de Google. Ustedes los habrán visto y se diferencian porque tienen una etiqueta que dice anuncio. Esas son las dos maneras como nosotros podemos traer el tráfico de Google. Por supuesto, hay una diferencia clara y es que cuando vamos a pautar en Google Ads, ahí tenemos que poner un presupuesto, un dinero. Cuando vamos a trabajar en SEO, no. Por supuesto, no es gratis, pero lo que vamos a poner ahí es tiempo, dedicación o en algunos casos, tal vez vamos a contratar a alguien para que nos ayude en esa parte. Hay otra diferencia importante y es que cuando nosotros vamos a hacer SEO, esto es algo que no da resultados en el corto plazo o no es tan inmediato. No es como que vamos a hacer SEO y mañana a primera hora ya estamos en las primeras posiciones de Google. No, esto es algo que lleva un tiempo de maduración. Típicamente puede ser algo alrededor de tres a seis meses, pero puede ser menos o puede ser más. En realidad es muy difícil saber cuánto nos vamos a tardar. Depende muchísimo de las características de la industria en la que queremos posicionarnos y de qué tanta competencia haya. Así que usualmente el SEO, si bien arrancamos desde el inicio, es una estrategia que nos va a dar resultados en el mediano y largo plazo. En cambio, cuando hablamos de SEM, Search Engine Marketing o publicidad paga en motores de búsqueda, es una estrategia que sí nos puede dar resultados muy rápidamente. Si ustedes hacen una campaña hoy mismo en Google Ads, puede ser que esta misma noche o mañana temprano empiecen a llegar los primeros clics y si todo sale bien, los primeros clientes. Así de rápido puede ser Google Ads. Por eso yo usualmente recomiendo trabajar en el corto plazo, muy enfocados en SEM, en Google Ads, y en el mediano y largo plazo enfocarnos mucho en el SEO. Los dos, por supuesto, buscan traer esos visitantes a nuestros activos digitales para poder allí convertirlos en clientes. Hay un requerimiento importante y se los mencioné en las bases, pero es tan importante que quiero volver a tocarlo aquí. Y es ese ejercicio de análisis de palabras clave. El análisis de palabras clave es un ejercicio en el que primero ustedes se imaginan cómo los buscaría un potencial cliente en Google y hacen una lluvia de ideas de todas esas frases que se les vienen a la cabeza como alguien podría buscarles. Y esas frases luego las vamos a validar con una herramienta. Hay muchas herramientas en el mercado para hacer análisis de palabras clave. Usualmente la que yo uso es la que viene directamente de la fuente, que es Google. Es una herramienta que se llama el planificador de palabras clave de Google. Es una herramienta que está dentro de Google Ads. Y esta herramienta nos va a ayudar a entender cuántas veces al mes alguien efectivamente busca esas frases que a nosotros se nos ocurrieron en el país y en el idioma que definamos. Podemos hacer allí el análisis con cualquier país y cualquier idioma que queramos analizar. Pero además esta herramienta también nos va a sugerir otras palabras clave, otras palabras clave que el público también esté buscando. Y eso nos va a ayudar para que la lista de palabras clave crezca muchísimo, sea mucha más larga y tenga más información. Entonces vamos a pasar de entender lo que tal vez nosotros pensábamos que la gente estaba buscando. Y vamos a saltar a realmente saber qué es lo que nuestro público objetivo está buscando. Entonces hagamos un ejercicio muy rápido, pero chiquitito y es en el chat. Escriban una frase, una. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que alguno de sus potenciales clientes buscaría en Google su producto o su servicio? Escriban allí en el chat. También aprovecho yo para alimentarme y entender cuáles son sus negocios. Cuéntenme por allí por el chat. Mientras tanto me hidrato. Excelente. Bueno, entonces ahí esperamos esa frase. A ver, por ejemplo, dice Felipe, ¿cómo aumentar la monetización? Ah, no. Eso no sé si es una pregunta o es la frase. ¿Cómo aumentar la monetización de mis vivos? Yo creo que es la frase. Creemos que es la frase. Seguramente es lo que está diciendo. Sebastián dice mentoría, inversión. Adriana dice. Fíjate que ahí hay un punto importante antes de que sigamos y es en las frases de Sebastián y de Adriana. En realidad, Sebastián más que frases puso palabras. La realidad es que nosotros buscamos usualmente frases, porque si yo pongo en Google mentoría, me van a salir 300 millones de cosas. Yo buscaría cosas como mentoría en negocios, mentoría en finanzas, mentoría en emprendimiento. Inversión, inversión, pero que inversión para emprendedores, inversión para empresas, como traten de aterrizar esas palabras clave para que sean realmente frases y que sean mucho más seguro que si alguien busca eso, los está buscando a ustedes. Lo mismo que pasa con productos locales, productos locales en donde o productos locales de qué tipo. Traten de aterrizar esas palabras clave. Ahora, fíjense que ya luego tenemos, bueno, está interesante el caso de Mayra, segno zodiacal. Parece también un poquito genérico, pero digamos que no conozco muy bien tu negocio. Fíjate si hay una forma de aterrizarlo un poquito más. En el caso de Natalia, cómo innovar mi negocio, qué ver en los museos hoy, cómo pagar en cripto de forma segura. Yo creo que eso está buena y sobre todo en Argentina, esa búsqueda debe estar absolutamente disparada a la estrategia. Es un boom. Por obvias razones. Consultoría regulatoria para pharma, esa está bastante especializada. Agencias de marketing cerca de mí. Está interesante. Piloto de dron en Buenos Aires. Fíjense, poesía también está muy genérico. Yo trataría de aterrizarlo un poco más, pero ese es el ejercicio. Ese es el tipo de frases. Traten de buscar frases que queremos. Y esas frases son las que nos van a servir para el ejercicio de las palabras clave. Entonces, fíjense, vamos a tomar un ejercicio megatécnico. Hablemos de la consultoría regulatoria en pharma. Está bastante específico, pero está chévere para el ejemplo. Esas palabras clave, cuando las pasemos por la herramienta y las procesemos, seguramente van a ser muchas. La idea es que ustedes hagan una lluvia de ideas larga y que sean muchas palabras clave. Esas palabras clave las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las vamos a dividir en intenciones e intereses. Las intenciones son aquellas palabras clave en donde es inminente que el usuario está buscando mi producto o mi servicio. Entonces, en este caso, si alguien busca consultoría regulatoria para pharma y Marcela ofrece consultoría regulatoria para pharma, está buscando específicamente el servicio de Marcela. En cambio, si alguien está buscando, por ejemplo, leyes que aplican a la industria farmacéutica o legislación para la industria farmacéutica, esa persona no está buscando necesariamente una consultoría, pero sí está buscando una temática afín que podría llegar a ser una consultoría más adelante. Solo que esa persona todavía no está lista para contrapar la consultoría. Está en una fase más de investigación. Está en una fase más general. A ese tipo de búsquedas yo las llamo búsquedas de interés. Si queremos diagramar eso en algo como el embudo, el embudo, si lo han escuchado, son las fases por las que va transitando un usuario en su camino hacia la conversión, podríamos decir que los intereses, legislación para la industria farmacéutica, son personas que están más arriba en el embudo. Apenas están empezando a investigar. En cambio, las intenciones, consultoría en regulación para pharma, son personas que están más abajo en el embudo, están prácticamente listas. Por eso la aproximación y el abordaje debería ser diferente, porque son personas que están en momentos diferentes de su proceso de compra. En este caso, mi recomendación es que a las personas que buscaron intenciones, las llevemos a unas páginas de nuestro sitio web que se conocen como páginas de aterrizaje. En nuestro sitio web vamos a necesitar una página de aterrizaje. Ojo, una aclaración ahí. Sitio web, entendido como el conjunto de páginas, es un solo sitio web que se compone de varias páginas. Y una de esas páginas de nuestro sitio web debería estar especializada únicamente en consultoría en regulación para pharma. Si tenemos otros servicios, pues, seguramente serán otras páginas de aterrizaje. Y, además, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, esas palabras clave de intención son las que tiene sentido llevar a Google Ads. Nuestro dinero y nuestra inversión probablemente va a estar mejor invertido en palabras clave de intención que de interés. Voy a pagar por el que ya está buscando consultoría en regulación para pharma, no por el que está buscando legislación para la industria farmacéutica. Ese otro se va a demorar mucho más tiempo en devolverme el retorno de esa inversión. Las palabras clave de interés las vamos a usar en cambio en el blog. Tiene mucho más sentido que generemos contenido en el blog para esos intereses y no vamos a pagar publicidad en Google para ese contenido, pero sí podemos trabajar para optimizar ese contenido y apostarle para que se pueda posicionar eventualmente en Google vía SEO. Así que ahí tenemos otra ventaja y es que el análisis de palabras clave nos va a dar un insumo de ideas para el blog. Fíjense que es tan importante el análisis de palabras clave que de ahí se desprende la arquitectura del sitio web en función de qué páginas de aterrizaje necesitamos y también qué temáticas deberíamos desarrollar en el blog. Para mí, por eso, el análisis de palabras clave es como la piedra angular de la estrategia digital. Es súper importante. Lo que sí necesitamos ahí es que esos artículos del blog no se vean como un montón de tiros al aire, como una cantidad de temas desarticulados, sino idealmente que tengan algún hilo conductor. Y por eso es usual que construyamos aquí algo que se conoce como el calendario editorial, que no es más que una planeación de temas. Si vamos a publicar, por ejemplo, un artículo a la semana, que sería como el mínimo que yo recomiendo, pues armamos un calendario en donde ya tenemos la temática de cada semana planeada y vamos generando nuestro contenido. El punto allí para tener en cuenta es que ese tráfico del blog es un tráfico de intereses. Son personas que vienen explorando, no son personas que están listas ya para comprar. Entonces, no es muy probable que alguien que llegó al blog directamente se vaya luego a una página de aterrizaje o a la tienda y compre de una vez, no es tan común. Por eso, normalmente a lo que estamos apuntándole es a que el blog nos genere al menos unos datos de contacto, que nos genere leads. Por eso es muy común que al blog le conectemos algo que se conoce como lead magnets. Los lead magnets son esos regalos que le vamos a dar al usuario a cambio de su información de contacto. Le vamos a regalar un e-book para que descargue a cambio de su correo. Le vamos a dar un acceso a un webinar, por ejemplo. Le vamos a dar un descuento en su primera compra, si es una tienda. Le vamos a dar algún tipo de beneficio a cambio de su correo electrónico o de su teléfono, por ejemplo. Pero entonces ahora entramos a una inclusividad importante y es que, listo, ya sabemos que vamos a escribir en el blog. Ya decidimos que vamos a escribir una vez a la semana. Ya decidimos que vamos a publicar los martes a las 9 de la mañana, por ejemplo. Llegó el primer martes, el martes que viene. Ustedes tienen su primer artículo al que le dedicaron todo el fin de semana. Están absolutamente felices con su primer artículo y el martes lo publican en el blog. Felices. Están súper realizados, pero entonces luego siguen con su día porque tienen muchas otras cosas que hacer. Y al miércoles, pues quieren saber qué pasó con su artículo. Entonces van a revisar y se llevan la penosa sorpresa de que su maravilloso artículo lo leyeron dos personas. Y cuando fueron a revisar, una era su mamá y otra una tía. Entonces, todavía no hemos logrado realmente lo que necesitamos lograr y es que ese artículo le llegue, no digamos a más gente, sino que le llegue a más público objetivo. Por eso, ahí hay una pieza clave alrededor de los contenidos y es la difusión que le hacemos a los contenidos. Y ahí entran a jugar un rol importantísimo nuestras amigas, las redes sociales. Las redes sociales nos van a permitir generar allí audiencias. Esas audiencias que estén listas para recibir nuestros mensajes. A través de las redes sociales vamos a mandar estos mensajes, no solamente los artículos del blog, sino que vamos a hacer diferentes tipos de publicaciones para llegar a esas audiencias. Y ahí hay un ejercicio muy poderoso y muy interesante. Y de hecho, es la razón por la cual nos conocimos con Soli y por la que estoy hoy en día parado enfrente de ustedes, es porque hay un siguiente paso después de las audiencias y es empezar a generar allí comunidades. Las audiencias son estos espacios donde estamos hablando uno a muchos, pero luego se empieza a generar una sinergia, un ánimo de conversación y de colaboración entre esas audiencias que nos empieza a dar pie para construir una comunidad, como por ejemplo Startup Grind. Entonces, si ustedes alrededor de sus marcas logran construir comunidades, esa es una apuesta a futuro poderosísima. Entonces, entran en juego las redes sociales. Son el espacio en donde vamos a construir por naturaleza y principalmente audiencias. Aquí dependerá un poco de qué red social queramos utilizar. Tenemos a Facebook, que es la más grande y la más masiva de todas. Ha perdido un poco de interacción últimamente. Tenemos a YouTube, es la plataforma de video de Google. Realmente no se comporta tanto como una red social, pero tiene sus características. Tenemos a Instagram, que es muy fuerte, también le pertenece a Meta, que es el mismo dueño de Facebook. Instagram sí está creciendo enormemente. Tiene un crecimiento muy, muy, muy interesante. Pero, o sea, TikTok, que es tal vez la gran revelación de los últimos dos años desde la pandemia, TikTok viene creciendo vertiginosamente al punto que ya está en la cuarta posición en término de cantidad de usuarios. Estoy contándoles en el orden de tamaño, cantidad de usuarios activos mensuales. Tenemos a LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia. Es muy valiosa y muy importante, sobre todo para negocios B2B, para quienes quieren venderle a empresas. Tenemos a Snapchat, es la red que se inventó el contenido efímero, las famosas historias que se desaparecen y que luego se copió Instagram y Facebook y WhatsApp y todo el mundo se copió las historias. Snapchat fue el que se las inventó. Tenemos a Pinterest, esta red social tan enfocada en la inspiración. Realmente, más que una red social, se comporta como un motor de búsqueda y particularmente, por sus temáticas, ha tenido una gran acogida entre las mujeres, sobre todo. La proporción es algo así como 80% mujeres y 20% hombres. Pero es una red bien interesante. Tenemos a Twitter, que se ha ido un poco yendo hacia el mundo del activismo, la política. Casi que siempre entramos a Twitter, hay una carotera, una pelea, todo el mundo está dándose por la cabeza y eso ha desplazado otras temáticas que antes tenían un poco más de fuerza en Twitter. Tenemos a Google, el perfil profesional de Google. Hace poco se llamaba, hasta hace poco se llamaba Google My Business o Google My Negocio. Ahora se llama perfil profesional de Google. Es la ficha que nos permite aparecer en Google Maps y en Waze. Muy importante para negocios locales. Y resulta que en algunas de estas redes, específicamente en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter, ya se crearon o hay espacios específicos para comunidades. Las redes sociales se han dado cuenta que ahí hay una oportunidad importante. Entonces tenemos los grupos de Facebook, que son tal vez en este momento el tipo de presencia más activo y con más interacción en Facebook. Tenemos los espacios de comunidad de YouTube. Cuando tengo cierta cantidad de seguidores, si no estima, es después de 500 seguidores, tengo aquí un espacio de comunidad para hablar solamente con mis suscriptores y generar un poco de conversación. Tenemos los grupos de LinkedIn, que tienen una caracterización un poco más corporativa, un poco más académica. Y muy recientemente, no sé si ya las conocieron, las comunidades de Twitter es un espacio al que muchos grandes le están apostando. Eso para mí es una señal de que definitivamente ahí hay un camino y una apuesta a futuro importantísima en ese desarrollo de comunidades. Todas estas plataformas, grupos en Facebook, comunidad en YouTube, grupos en LinkedIn, comunidad en Twitter y junto con algunas otras plataformas, como para darle simplemente algunos nombres, Mighty Networks, una plataforma exclusivamente especializada en comunidades, Circle.so, Bebi, que si la memoria no me falla o el entendimiento, en este momento estamos dentro de Bebi. Es la plataforma que digamos que le da articulación al Startup Grind. Tenemos allí a Thrive, tenemos allí a Slack, Discord, que a pesar de que no están necesariamente diseñadas para comunidades, se han convertido en un espacio muy fuerte de comunidades. Y por supuesto, los clasiquísimos WhatsApp y Telegram, los grupos en WhatsApp y Telegram. Allí tenemos diferentes espacios de comunidad muy, muy valiosos. En las redes sociales hay otra gran tendencia, sobre todo aplica para quienes tienen comercio electrónico y son los espacios de comercio electrónico en las redes sociales, lo que llamamos el social commerce. En Facebook, en YouTube, ya se pueden estar empezando a probar con venta de productos a través de transmisiones en vivo. En Instagram también podemos tener nuestra tienda y etiquetar productos. En TikTok, en Snapchat, en Pinterest, en Twitter y en la ficha de Google, en el perfil profesional de Google. Podemos tener allí nuestra tienda, nuestro catálogo, para que la gente pueda conocer nuestros productos y a partir de allí engancharse y comprar. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en Brasil están haciendo pruebas, en India ya se puede comprar directamente en Facebook y en Instagram, que también es una oportunidad también muy valiosa. Y algunas de estas plataformas, algunas de estas redes sociales también tienen su plataforma de pauta, de anuncios publicitarios. Prácticamente Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat y Twitter. La única en la que no podemos pautar directamente es en el perfil profesional de Google. Pero ya vamos a hablar de la pauta, porque nos vamos a ir para la otra cara de la moneda. Está por aquí a la izquierda y es lo que normalmente conocemos como la pauta digital. Aquí vamos a poner un presupuesto también para atraer a esos potenciales clientes que puedan estar allí navegando en el Internet. Si hablábamos de que en los motores de búsqueda están las personas que ya nos están buscando en las redes sociales, probablemente vamos a encontrar a personas que nos necesitan, pero que no nos están buscando. Entonces, la naturaleza de los clientes es diferente. El de redes sociales no tiene apuro. Estaba navegando por allí, vio algo que le llamó la atención, hizo clic, los escribió o nos contactó o de pronto compró, pero no tiene apuro. Por eso los negocios en redes sociales tenemos que llevarlos con un poquito más de calma. Tenemos que llevarlos más de la mano sin afanarnos y sin atacar al usuario. En Google, en los motores de búsqueda suelen ser más ágiles los negocios. En cuanto a la pauta digital, normalmente se abren dos líneas. Ya hablamos un tema, ya que es lo que hablamos, lo que llamamos SEM, Google Ads, pero vamos a hablar ahora de otro espacio de Google Ads también, que es la red de display, que nos permite poner banners en muchos sitios que monetizan su tráfico a través de la pauta de Google. La red de video, que nos permite promocionar videos en YouTube. Estos videos que aparecen al inicio antes de otros videos y que la mayoría detestamos, pero son una gran oportunidad si se hacen bien. Tenemos la red de shopping para comercio electrónico que aparece arriba de Google como un carrusel de productos con su fotito, precios y demás. Tenemos la red de aplicaciones. Si tenemos una aplicación móvil y queremos conseguir usuarios, podemos usar esta red para conseguir instalaciones de la aplicación. Tenemos la red de Gmail, que también nos permite mostrar anuncios allí. Y tenemos la red de Discovery, que es esta zona del celular Android, cuando hacemos como deslizar del home hacia la izquierda y tenemos ahí como un feed de noticias. Esa es la red de Discovery de Google Ads. Allí tenemos una oportunidad también de pautar. Allí no tenemos un cliente que nos está buscando, más bien tenemos un cliente que nos necesita, pero no nos está buscando. Entonces, la unidad de conversión es menor, pero los costos de click son también más bajos. Entonces, vale la pena probar y ver qué nos funciona. Y en la otra cara, como ya lo habíamos mencionado, tenemos la pauta. Los anuncios en redes sociales. De nuevo, solo para recapitular, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest y Twitter. Nos dejan hacer anuncios. Con una particularidad, y es que estas plataformas nos conocen muy bien. Sobre todo, Facebook nos conoce supremamente bien. Si ustedes algún día han hecho pauta en Facebook, se habrán dado una realidad y lo específicos que pueden llegar a ser los filtros de Facebook. Al punto que uno se asusta de toda la información que tienen de nosotros. Pero desde el punto de vista de negocios, puede ser muy útil. Todos estos esfuerzos, por supuesto, buscan llevarnos al sitio web o a nuestros activos digitales. Por aquí tenemos otro esfuerzo que vendría siendo como un primo hermano de la pauta digital. Y es el remarketing o retargeting. Que es algo por lo que también tenemos que pagar. En realidad, y al fondo, es un tipo de segmentación que podemos aplicar a estas mismas dos tipos de campañas. Podemos hacer remarketing en todas las redes de Google Ads o remarketing en las redes sociales. El remarketing consiste en mostrarle anuncios a las personas que ya interactuaron con nuestros activos digitales previamente. Esa persona que ya estuvo en la página de nuestro producto y no lo compró. Anuncios. Tal vez una promoción o algo. Si tenemos una persona que visitó la página de aterrizaje de un servicio y no llenó el formulario, también le vamos a mostrar anuncios que lo persuadenó y llenaron el formulario. Eso es algo que sucede muchísimo en el comercio electrónico, con los hoteles, con las aerolíneas. Una vez visitamos sus páginas, ya después nos salen por todos lados, al punto que a veces son un poco intensos. Y ya nos sentimos un poco perseguidos, que definitivamente no es la sensación que queremos generar. Queremos que sea un poco casual, como que el usuario sienta, ¡Ay, es cierto que yo estaba buscando este producto! Le recordamos y tal vez a través de ese anuncio volvió al sitio y ahora sí se lo compró. Es una herramienta muy poderosa si la sabemos utilizar adecuadamente. Por supuesto, la idea a través del remarketing es que los usuarios vuelvan a nuestros activos digitales, porque allí es donde los podemos convertir en clientes. Y finalmente, la última estrategia de adquisición que les quiero compartir es algo que conocemos hoy en día como el PR, por las siglas en inglés, Public Relations o Relaciones Públicas. Es algo que históricamente hemos hecho con medios masivos, periódicos, revistas, noticieros, canales de televisión, de radio. Históricamente o típicamente lo que hacemos es construir un comunicado de prensa con alguna historia de nuestro negocio, de nuestro startup. Y ese comunicado de prensa se lo hacemos llegar a los periodistas que cubren nuestra industria. Y si la historia es suficientemente llamativa, puede ser que esos periodistas resulten publicando algo al respecto, basándose en nuestro comunicado de prensa o en algunos casos incluso sucede copiando y pegando directamente lo que iba en el comunicado de prensa. Así que es un esfuerzo que históricamente ha venido bastante bien, pero que últimamente se ha venido retroalimentando con los famosísimos influenciadores y o bloggers. Estos son a su manera nuevos medios de comunicación. Son personas usualmente que han construido unas audiencias muy importantes alrededor de su perfil de marca personal o algún tipo de marca y que podría ser muy útil si llegan a recomendarnos. Ahora mismo estamos en un momento de boom de influenciadores. Hay muchos que cobran esta vida y la otra por cualquier cosa que hacen. Otros de pronto no tanto. Bueno, la clave del ejercicio está en identificarlos. Ojo, no por el número de seguidores. El número de seguidores no es lo que más importa. Los seguidores se pueden comprar. En eBay o en Fiverr venden paquetes de seguidores de 5 o 10 dólares. Eso no es lo que cuenta al final. Lo que importa es qué tanta interacción está en capacidad de generar un influenciador. Porque lo que queremos al final del día es que genere conversación alrededor de nuestros productos o de nuestros servicios. Pero bien ejecutado puede ser una herramienta poderosísima. Estos son los esfuerzos y las áreas, digamos, que nos sirven usualmente para generar o para adquirir clientes nuevos. Ahora, hablemos de una de las áreas, sobre todo la más importante, de fidelización de clientes. Hablamos unos canales como el correo electrónico. Hablamos unos canales de texto y hoy en día ha tomado muchísimos años el famosísimo WhatsApp. La realidad es que, sobre todo los latinos, somos absolutamente... Nos encanta WhatsApp para todo. Cuando vemos ese botoncito verde en la parte inferior derecha de los sitios web, nos enloquecemos y nos vamos por ahí. Ni miramos el sitio, ni miramos precios, ni miramos nada. Solamente vamos al WhatsApp a preguntar el precio, que estaba gigante en la página de mí mismo. Pero nos encanta WhatsApp. Es un canal de comunicación muy poderoso, sobre todo porque genera una sensación de inmediatez muy cómoda y muy chévere. En el caso de WhatsApp Business, que es la aplicación que deberíamos estar usando para nuestros negocios, allí tenemos una oportunidad adicional y es montar allí nuestro catálogo. Entonces, si vendemos productos, podemos subir allí un catálogo y ofrecer también a través de WhatsApp Business nuestros productos. Allí tenemos unos ejercicios de comunicaciones a través de estos canales. Algunos de los más comunes se dan a través del correo electrónico y son casos como, por ejemplo, el boletín o newsletter. Es un envío que hacemos cada cierto tiempo y está enfocado en generar valor. La clave y el propósito primario es generarle valor a nuestra base de datos. Esa es su responsabilidad primaria. Por eso, qué mejor para generar valor que conectar ese newsletter con el blog. Y una vez cada semana o una vez, cada 15 días o cada mes, enviamos a través del correo electrónico los últimos artículos que hemos publicado en nuestro blog. Es una forma maravillosa de generar valor y eso hace que nuestra base de datos se mantenga más enganchada para que luego, cuando empecemos a enviar datos comerciales, tengan mejores tasas de apertura. La realidad usualmente es que si solo mandamos correos comerciales, las tasas de apertura son muy bajas. Cuando enviamos boletines, los boletines tienen mejor tasa de apertura, pero además le abren un poco el camino y mejoran las tasas de apertura de los correos comerciales. La clave en los correos comerciales está en segmentar muy bien. Aquí es mucho más delicada la relevancia de la información. Tenemos que asegurarnos de que ese mensaje comercial le llegue a las personas para las cuales es relevante. Y finalmente tenemos los envíos transaccionales que ya son envíos que se disparan automáticamente a partir de ciertas acciones. Cuando alguien compra, cuando alguien se registra en un evento, cuando alguien llena un formulario de contacto o de soporte o de petición, esos correos transaccionales. Todos estos, como ustedes habrán visto, no nos dan la información completa en el correo, sino que buscan llevarnos al sitio web, porque aquí tenemos más alternativas y un poco más de control. Por aquí se ha estado usando un área intermedia, un poco la unión de lo mejor de los CRM con lo mejor del mundo del email marketing y la mensajería por mensaje de texto y WhatsApp. Y es algo que se conoce como la automatización de las comunicaciones. Son plataformas que integran CRM, que integran email marketing, que integran mensajes de texto, que integran WhatsApp y que nos permiten establecer una comunicación automatizada, pero personalizada con los usuarios. Ya no solo mandamos boletines que son envíos masivos, sino que a través de estas herramientas de automatización podemos mandar mensajes uno a uno a cada persona en función de sus características, en función de su comportamiento, en función de sus actividades. Si este usuario participó en el webinar, disparale este correo. Si visitó tal artículo en el blog, disparale este otro. Si vio este producto, disparale este. Y aquí podemos hacer cosas bien, bien interesantes a través de la automatización. Por aquí, finalmente, ya no hablando de canales ni de adquisición, sino de finalización, de fidelización, tenemos una herramienta importantísima para nuestro ejercicio que usualmente se conoce como la analítica web. Es la herramienta a través de la cual nosotros vamos a medir todo esto. Típicamente, en la mayoría de startups y en la mayoría de empresas digitales, hoy en día, estamos hablando de Google Analytics, que es la herramienta que Google nos ofrece gratuitamente para poder medir todo lo que está pasando en nuestra estrategia digital. Pero la clave del ejercicio está en configurar esa herramienta Google Analytics para medir resultados de negocio, que es lo que casi nunca pasa. Hay que hacer una configuración especial para poder saber cuántos contactos me llegaron o cuántos clics hubo en el botoncito o cuántas ventas, cuántas transacciones, cuántos ingresos llegaron a mi tienda. Y de esa manera poder saber de dónde venían, cuántos contactos venían de SEO, de SEM, de la pauta en Facebook, cuántos venían a través del boletín de la semana pasada o a través de un esfuerzo con un influenciador o cuánto vendimos gracias a Instagram. Eso es lo que nos va a permitir entender el impacto de cada esfuerzo y dejar de hacer algo que es muy común y que yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho y es dar tiros al aire. Hacemos un montón de cosas todo el tiempo, estamos superocupados, pero no tenemos ni idea cuál es el impacto de cada una de esas cosas. Entonces no nos queda más remedio que seguir disparando para todos lados. Eso es sumamente ineficiente. La clave está en entender a través de una herramienta de medición como Google Analytics, cuál es el impacto en resultados de negocio de cada esfuerzo. Eso, mis queridos amigos y amigas, en mi experiencia solamente sucede en alrededor del 1% de las empresas. En estos 10 años en los que yo he trabajado apoyando emprendedores, una de cada 100 empresas con las que he trabajado tenía una estrategia de medición que le permitía entender los resultados de sus esfuerzos en términos del negocio. El otro 99% no podía medir resultados. Entonces, inevitablemente estaba dando tiros al aire. Esa es una oportunidad gigantesca que no es el marketing digital hoy en día. Así que hay que aprovecharla y nos podemos meter en ese 1% de empresas que no están dando tiros al aire. Esto viene siendo más o menos como la diferencia entre correr una maratón con los ojos abiertos o con los ojos vendados. Es toda la diferencia. Y por último, y ya para cerrar nuestro ejercicio de hoy, su estrategia digital completa, un slide. El último eslabón de la cadena envuelve absolutamente todo nuevamente y es la automatización de procesos. Y es que hoy en día contamos con una cantidad de plataformas y de herramientas que cada vez nos facilitan más la vida. Esto digamos que se enclava dentro de esa gran temática que hoy en día se habla tanto, que es la transformación digital. Que no es más que usar la tecnología para todo lo que podamos usar. Y el llamado, este para mí es un llamado como especie, es a que esas labores del día a día repetitivas, esas tareas absolutamente operativas, las debería estar haciendo es una máquina, un software, un robot como yo, para que Luis pueda estar en fin y tomándose su corte. Entonces necesitamos usar toda esa tecnología en donde podamos para que todo lo que sea repetitivo y operativo, la tecnología lo ejecute y nosotros como seres humanos pensantes nos podamos enfocar realmente en las labores que generan valor. Esa es la estrategia digital que quería compartir con ustedes en un slide. Espero, espero que se estén llevando buenas ideas, pero sobre todo que se lleven un panorama claro que les permita de aquí a seis meses, de aquí a catorce meses, de aquí a ocho años construir todo este ecosistema. Y ojalá que ya no tengan esa sensación de no saber por dónde comenzar, sino que ya sistemáticamente y gradualmente puedan empezar a caminar para construir todo este ecosistema. Bueno, por aquí me dicen que justo empezó la voz robótica cuando volví al modo holograma, pero me están esperando el tiempo. Está todo pensado, está todo practicado, efectivamente. De hecho, nada de esto es en vivo, estaba pregrabado en la plataforma. Exactamente, pero tenemos que disimular, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Por favor. A ver, Cristian. Bueno, antes de nada, yo me disculpo porque por todos los problemas técnicos se nos pasó la hora y yo sé que estábamos programados hasta las cinco, hasta el bueno, en el caso de ustedes creo que son siete y media. Yo voy a quedar un ratito más respondiendo sus preguntas, pero... Por mí encantado. Si puedes quedarte un poquitito más, al menos para responder estas preguntas que quedaron ahí en el libro. Yo creo que me parece muy interesante. Por favor. Bueno, tenemos entonces a Cristian. Dice, por mucho tiempo el esfuerzo principal del equipo de marketing digital para B2B ha sido ofrecer marketing qualified leads. Pero la tendencia es repensar la estrategia y en lugar de hacer campañas y recoger datos en landing pages, es preferible obtener datos de contactos de sitios como Zoom Info y de LinkedIn. ¿Cómo es esta tendencia? Totalmente de acuerdo, bueno, parcialmente de acuerdo, digamoslo más bien. Creo que una cosa no demerita a la otra. Creo que sí vale la pena que sigamos haciendo esfuerzos ya sea de pauta o a través del inbound marketing, por ejemplo, que se usa mucho también en B2B para capturar leads a través de estas landing pages o a través de webinars o a través de algún tipo de esfuerzo. Pero también sí que se ha puesto muy fuerte, sobre todo desde los últimos años y desde que LinkedIn empezó a cobrar tanta fuerza en interacción, esos esfuerzos de prospección en frío, que básicamente consiste en ir a buscar el perfil de las personas que son mi potencial cliente en LinkedIn y directamente mandarles una solicitud de conexión con un mensaje y si me aceptan empezar una conversación que nos lleve ya sea a agendar una llamada o a un demo o a una cotización o algo de este estilo. Así que creo que ahí hay una oportunidad absolutamente y una cosa no debería ir en contra de la otra como en todos los esfuerzos. Por eso la medición es tan clave, deberíamos probar cada una de ellas y calcular el costo de adquisición. Al final ese costo de adquisición es el que nos dice en dónde deberíamos estar poniendo nuestros esfuerzos. Excelente, excelente. Ahí Natalia nos consulta, ¿recomiendas algún soft de CRM en particular para principiantes? Pensaría que tal vez vale la pena arrancar con uno gratuito para que no nos suba mucho los costos. Creo que HubSpot en su versión gratuita es un gran CRM. Ya luego el reto es que los costos empiezan a subirse bastante si queremos meterle algo de automatización o ya funcionalidades un poco más profesionales. Pero para la versión básica me parece que funciona bastante bien HubSpot y es gratuito. Excelente. Felipe nos pregunta, ¿cómo sé cuántas interacciones tiene un influencer? Bueno, digamos que hay diferentes maneras de hacerlo. Una es la manual y es directamente ir a sus publicaciones y analizar las interacciones que son, dependiendo de la red social, las reacciones. Me gustas, me da risa, me da rabia, me sorprende o cuántas veces su público comparte sus publicaciones o comentarios. Normalmente los comentarios son la interacción más poderosa porque generan conversación. Esa cantidad de interacciones comparada con el número de seguidores nos da una idea de qué tan activa es su comunidad. La realidad es que entre más alto es el número de seguidores, más difícil va a ser mantener esa interacción, digamos que en un buen nivel. Les voy a compartir por el chat, además que sería la otra manera de hacerlo, una plataforma que tiene varias calculadoras de interacción. Tiene una calculadora para Instagram, para YouTube, para TikTok, para Facebook, para Twitch y para Twitter. La voy a poner aquí en el chat. Justo Felipe preguntaba eso, así que excelente porque, claro, viene bien como para no hacer el trabajo ahí manual. Buenísimo, buenísimo. Para que la exploren es una herramienta bien interesante y además nos dice también qué tipo de interacción esperar dependiendo de la cantidad de usuarios. Excelente, perfecto. Ahí entonces en el chat Luis nos ha dejado la herramienta. Y la siguiente pregunta también es de Felipe. ¿Qué tanto funcionan en la TAM los newsletters? Bueno, como les decía, yo creo que el correo electrónico es tal vez de esos esfuerzos más subvalorados, como que sentimos que ya no tanto. Yo siento que sigue siendo muy poderoso, sobre todo si el contenido que enviamos por allí es contenido de calidad. Pero además, recientemente se ha venido, digamos que repotenciando un poco ese esfuerzo porque algunas redes sociales, específicamente LinkedIn y Twitter, ahora ofrecen un newsletter directamente en la red social. Entonces, podemos también llevar allí como unos suscriptores, ya sea en LinkedIn, ya sea en Twitter. Yo arranqué con el esfuerzo del newsletter en diciembre del año pasado y la verdad es que me ha sorprendido bastante en LinkedIn. Tiene un alcance chévere, que tiene una buena acogida y es algo muy novedoso que no todo el mundo está haciendo. Así que creo que ahí hay una oportunidad interesante. Excelente. Ahí tenemos otra pregunta de David. Dice, ¿cuántas personas debe tener un equipo que gestione una operación de una empresa mediana con tienda online? Yo creo que eso depende muchísimo del momento en el que estamos, sobre todo al inicio. Yo creo que es muy común y de hecho yo lo hago mucho en asesorías que uno de los founders, uno de los fundadores todavía se está encargando, digamos, de los esfuerzos digitales, sobre todo al inicio, que son temas de pauta que no toman tanto tiempo. Es algo que perfectamente alguno de los fundadores puede asumir con el tiempo. Y luego ya usualmente traemos una persona al equipo que se empieza a encargar de este tipo de ejercicios y ojalá que esa persona que inicialmente es como el primer perfil de tiempo completo enfocado en digital, al principio seguramente en una startup le va a tocar hacer de todo. Necesitamos un poco a alguien que está en capacidad y en disposición de remangarse un poco y de hacer de todo, porque esa es la realidad de las startups, pero que esa persona luego pueda evolucionar para empezar a armar un equipo, para empezar a delegar algunas funciones. Y ojalá, si hay buen feeling, si hay buen entendimiento, esa persona algún día podría llegar a ser un rol de CMO, ya un nivel ejecutivo encargado de todos los esfuerzos de mercadeo. Pero creo que al principio seguramente arrancamos chiquito y en función de los canales, en función de lo que nos va dando resultados, empezamos un poco a expandir el equipo. Sería como la idea. Excelente. Bueno, y tenemos ahí, tenemos una pregunta anteriormente que tenía que ver con, cuando vos habías mencionado lo de la, digamos, la landing page, si la landing page es igual que product page. Yo creo que el product page es un tipo de landing page. Entonces diría que está como contemplada dentro de ese gran grupo. Lo que pensaría es que hay otros tipos de landing pages que pueden ser service pages, por ejemplo, en el comercio electrónico, los product page son una de las landing pages, pero en el comercio electrónico, por ejemplo, las categorías, las páginas de categoría también se comportan como páginas de aterrizaje. Entonces, en principio, las páginas de aterrizaje son aquellas en donde aterrizan los usuarios que vienen usualmente de diferentes tipos de esfuerzos en diferentes tipos de canales. Y esas landing pages usualmente se caracterizan porque tienen un llamado, una temática, digamos, que es suficientemente enfocada y un llamado a la acción muy prominente. Es como la característica habitual aquí. Excelente. Bueno, hemos resuelto todas las preguntas. La verdad que yo quiero agradecerte que te hayas quedado este ratito también. Y obviamente todos los conocimientos, creo que a muchos de nosotros nos voló la cabeza mucha información, mucha data concreta con posibilidades de accionar, ¿no? Eso me parece lo interesante. No solamente cosas genéricas, sino en concreto qué es lo que podemos hacer. No tenemos excusas, hay que comenzar de a poco, ¿no? Pero hay que hacerlo. Porque si no también está esto de que muchas veces pasa con los, digamos, cuando uno empieza a hacer cosas que es sentir que estás haciendo. Pero eso no significa que estés actuando, ¿no? Eficazmente, efectivamente. Y todo esto que nos has transmitido hoy justamente abona a hacer mucho más, poner mucho más ese láser, ¿no? En esto que en definitiva impacta en las utilidades del negocio. Así que desde ya, yo más que agradecida, te invito a que si quieres colocar en el chat dónde podemos seguirte o si alguien quiere contactarte como para poder ahí seguir conversando. Yo recomiendo muchísimo, hablando del newsletter, el newsletter de Luis, que está en LinkedIn. Se pueden suscribir. Tiene información valiosísima. Más allá de que ahí, bueno, ahí generosamente nos ha compartido los datos de contacto. Les pido, por favor, con discreción, con discreción, por favor. Tranquilo. Lo único que no me funciona es el teléfono. Si me llaman, es muy probable que no les paga de estar, pero por correo electrónico o por WhatsApp. Súper fácil. Y quería, antes de irme, regalito para quienes se quedaron hasta esta hora acompañándonos. Es la versión para imprimir, por si acaso les suena, imprimir, que resulta útil de pronto para poner allí enfrente de su espacio de trabajo o en su oficina e ir tal vez marcando, coloreando, como ustedes quieran, los esfuerzos o los elementos que ya, digamos, que han explorado, que ya han trabajado, que tal vez ya están andando. Y así van de alguna manera haciéndole seguimiento a la estrategia. Y regalito número dos también. Les voy a dejar por aquí un link. Este no me dejó copiarlo. Denme un segundo. Creo que tengo que copiarlo aquí para podérselos pasar. Este regalito les va a dar acceso al módulo uno de mi curso. Se llama Táctico MD. Básicamente, para que me entiendan, la lógica este es el qué. Lo que hicimos hoy es hablar del qué, qué es lo que tenemos que hacer. Mi curso es el cómo. Hay todo el paso a paso para poder desarrollar toda la estrategia y específicamente en el módulo lo que hablamos al principio. Cómo desarrollar esos elementos base. El canvas de modelo de negocio, los objetivos, los arquetipos de usuario, el análisis de palabras clave, el análisis de competidores y la identidad de marca. Así que si se animan, bienvenidísimos. Bienvenidísimos. Tenemos allí también una comunidad de la mayoría de emprendedores que utilizamos el marketing digital para potenciar ya sean los negocios o la carrera. Así que bienvenidísimos por allí también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, justamente por ahí habían preguntado el slide. Este no lo van a pasar. Bueno, ahí ya lo tienen, ya tienen el slide y tienen la posibilidad acá de tener este beneficio para este curso, para entender el cómo, ¿no? El paso a paso. Excelente. Yo, Luis, agradecerte muchísimo. También agradecerte a la audiencia que se ha mantenido acá firme, interactiva, que ha tenido paciencia con nuestras dificultades técnicas alternadas. Hola, vos robótica de mi holograma. Sí, 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 sí. Y también aprovecho para invitarlos. Recuerden que en Startup Grime venimos haciendo diferentes actividades. Dentro de las próximas charlas tenemos el 18 de agosto un FISA chat con Gastón Yrigoyen, que es el co-founder de Pomelo, una de las fintechs de mayor crecimiento en este momento. El 7 de septiembre tenemos un workshop de redacción para emprendedores. Dime cómo escribes y te diré cuánto vendes. Y el 5 de octubre tenemos también un workshop de LinkedIn Leads. 5 estrategias para generar clientes calificados en LinkedIn. Y como en exclusiva les cuento, y si Luis estás por aquí, por Buenos Aires, vamos a estar organizando también en octubre un evento, en esta vez presencial, en la Ocina del Arte. Así que ya les vamos a ir contando novedades sobre este gran evento que la idea es encontrar un poco estas oportunidades en todo lo que es el espacio también de Web3 para justamente emprendedores. Así que están todos más que invitados. Les recuerdo que yo les voy a dejar por ahí, por el chat, la dirección de Startup Prime Buenos Aires. Ahí se pueden ir sumando e ir viendo las novedades. Y finalmente, esta charla va a quedar grabada. Así que si siguen nuestras redes sociales, van a encontrar ahí el acceso tanto al podcast como al video, donde van a poder ver este enorme paso a paso que increíblemente lo lograste comprensionar en una hora impresionante. Debería ser un récord también. Así que desde ya, más que agradecida. Y bueno, ahí los comentarios en el chat, no sé si has visto, muy contentos también por todo lo que hemos hablado. Alegría. Bueno, Luis. Alegría. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y por la compañía. Y bueno, seguimos adelante. Vamos a buscar muchas formas de colaboración. Y bueno, también seguramente nos encontramos aquí en persona. Yo nunca desecharé una oportunidad para visitar la linda Argentina. Así que ya veremos cuando nos vemos en persona. Así que bueno. Totalmente. Un abrazo gigante. También está invitada la audiencia. Por favor. Pásenla lindo. Un abrazo. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Adiós.